...que defiende los intereses de los zulianos ante una propuesta que se ha dedicado a ser genoflexo, sumiso, ante los intereses del centralismo. Mira, a nosotros viene una gestión y que tiene muy claras diferenciaciones. Una propuesta que respeta la propiedad privada frente a otra que aplaude las expropiaciones y los despojos. Una propuesta que defiende los intereses del Zulia frente a una propuesta que apoya la implementación del chip de la gasolina, que está de acuerdo con las multas eléctricas, que aplaude los apagones y que no entiende la idiosincrasia del pueblo zuliano. Una propuesta que representamos que lleva salud gratuita hacia el pueblo. Otra propuesta que quiere volver a cuando fue gobernador, que cobraban, que había un negocio de corrupción en el sistema de salud. Quiere volver al pasado, ese sistema corrupto y obsoleto cual manejó. En el tema educación, ese programa que venimos llevando, ya tenemos bien estructurado las escuelas básicas, en las cuales son más de 700, como lo dijimos, vamos al eslabón de la educación secundaria. Hace una semana inauguramos el liceo, mira, más moderno, y no lo quiero decir con actación, con posiciones de actancia, sino la realidad, en la escuela técnica del licenciado César David Rincón, convenio con Fe y Leira, la construimos. Mira, y es súper moderno, enclavado en el oeste de la ciudad de Maracaibo. Y vamos ahora con ese enlace con los liceos a ir consolidando todo ese sistema educativo y, por supuesto, llevando el programa de becas Jesús Enrique Lozada a posgrado, frente a otras propuestas que están en contra del programa de becas Jesús Enrique Lozada. Nosotros, en la construcción de un Zulia futuro, frente a quienes quieren volver al pasado, un pasado que no volverá. El pueblo zuliano no nos dará a pasar, y lo dicen todos los estudios de opinión, lo dice el pueblo en la calle, lo dice la gente, lo que lo vamos a materializar. Este próximo 16 de diciembre, logrando una victoria del pueblo zuliano, por encima del centralismo, por encima de los apagones, por encima de las multas eléctricas, por encima de las expropiaciones y los despojos. Incluyendo el aspecto financiero, ¿cómo califica en su condición de ejecutivo regional la relación con el poder central y cómo puede ser en favor de la zulianidad y las necesidades que tienen en la región? Eduardo y el público que nos observe y que nos ve especialmente el pueblo zuliano, nosotros siempre hemos tenido esa palabra de diálogo en nuestro diccionario, en nuestra actuación. Desde el mismo momento cuando fui electo gobernador en noviembre del 2008, abrí las puertas y además pasé hacia ese proceso de diálogo que debemos tener todos los gobiernos regionales con el gobierno nacional. Tuvimos una gran sinergia en el tema de seguridad cuando fuimos llamados a incorporarnos en el dispositivo bicentenario. Logramos acciones importantes, reuniones en las cuales creo que hubo un beneficio para la región y para el pueblo zuliano, tanto con quien fuera vicepresidente Elias Agua, con Targela Isami como ministro de Interior y Justicia en ese momento. Lamentablemente cuando entra un año electoral tratan de dinamitar esos puentes de entendimiento y de diálogo. Nosotros, que muchas personas me han bautizado como el necio del diálogo y seguiré siendo el necio del diálogo. Llevándola, hace unos días estuvimos en el Consejo Federal de Gobierno, tuvimos una conversación bien amena, tanto con el ministro Néstor Luis Reverol como con el vicepresidente Nicolás Maduro, y creo que ese diálogo debe preservar las gestiones de gobierno y que en este momento se viene llevando. Ese diálogo que se está llevando a través del vicepresidente, de Edgar Zambrano como diputado de la Asamblea Nacional sobre un tema muy importante que es el tema de los exilados y los presos políticos. Ahí no debe haber diferenciación entre presos políticos y exilados, sino el gobierno creo que ha entendido que el diálogo es fundamental. Nosotros desde un sector que tal vez no coincidamos en algunas cosas con el gobierno, debemos coincidir todos para que Venezuela, de una vez por todas, cumplamos lo que nos está exigiendo, el diálogo, el entendimiento y seguir adelante en un país que todo el mundo aspira a tener seguridad personal, salud gratuita, educación libre no adoctrinada, viviendas dignas y propias y tener las oportunidades para poder brindarse el desarrollo que todos queremos que Venezuela tenga.